Realty for life, lo que hay, Ñango, flow en la avenida. Ha 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 ha. ¡Ah! ¡Ah! Real D. Poli-Live ¡Gracias! 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 Fíjame lo parcero ya tu sabes là, es al ТTR preparándonos para el concierto va a ser todo una chisbá pero hablándoles – enserio— para decirle que No quiero problemas, esto se tiene que hacer al viento. No quiero caído en la jugada, parcero. No, no es que esté molesto, estoy cuidando mis intereses. Ustedes saben que ya no es lo mismo, ahora somos el producto más caro. ¡Qué locura, parcero! Voy a tener una huertita que tengo acá, ahí con una ratita. Nos vemos prontito allá. ¡Oiga, diálogo! ¡Más merece, cabrón, ahí! ¡Más merece, cabrón! ¡Va a hacer bien este bolígrafo, por lo menos lo venimos. Oye cabrón, me gusta robar aquí a la cara. ¡Y aquí, cabrón! ¡Y aquí, cabrón! ¡We're aquí for life, baby!